La innovación es una pieza de indiscutible relevancia. Sobre este concepto se fincan los procesos de cambio que nos permiten a los ciudadanos disfrutar de la vertiginosa era digital. Sin embargo, de acuerdo con un estudio de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, América Latina es de las regiones menos avanzadas en la materia. Estamos a la par de África y Medio Oriente. El enorme rezago se refleja en la producción de contenidos locales. De los 100 sitios de Internet más populares en la región, solo 26 son latinoamericanos y se trata principalmente de portales de noticias y de comercio electrónico. Esta situación se traduce en una importante transferencia de riqueza a otras regiones. Y es que somos consumidores de Internet, pero no estamos generando contenidos, aplicaciones y tampoco estamos aprovechando el potencial de la tecnología para la transformación productiva. En este contexto vale reflexionar si como región, si como país, esperaremos sentados los frutos de la innovación generada en otras economías. ¿Es así como queremos llegar a la cuarta revolución industrial?